El juzgado penal del segundo circuito judicial de San José rechazó las apelaciones propuestas por los defensores de los alcaldes implicados en el caso Diamante. Y así, Mario Redondo, alcalde de Cartago, Alfredo Córdoba de San Carlos, Arnoldo Barahona de Escazú y Johnny Araya de San José, más Humberto Soto de Alajuela y Alberto Cole de Osa, se mantendrán suspendidos de sus cargos al menos hasta el próximo 19 de mayo. Los alcaldes también tienen impedimento de salida del país y una prohibición de acercarse a las municipalidades respectivas, pero este hecho había sido denunciado recientemente por un par de casos en que decían que sí habían estado acercándose a los recintos municipales. Gracias.